Bueno, Eva, como Edil de la ciudad y como hincha de talleres, ¿qué pensaste cuando te llegó este proyecto? Bueno, ¿qué pensé? Bueno, que me lo tenía que poner al hombro, o sea, también por una cuestión de reconocer a alguien que ha sido, ha trabajado por el fútbol con honestidad, con dedicación, y que, bueno, ha trabajado también por el federalismo del fútbol del interior. Y eso también es para recalcarlo, o sea, no tan solo hizo por talleres, sino también que lo ha hecho por el fútbol del interior. Y me parece que se merece el homenaje, el reconocimiento, y es por eso que, bueno, cuando me trajeron el tema y me dijeron si podíamos canalizarlo para que realmente se concrete, porque es una ordenanza ya aprobada, no dudé en decirlo, y más, soy hincha de talleres, así que, bueno. Lo que también me dejó esto es que tanto agrupaciones, la familia, dirigentes se hayan unido, en pos de cumplir esto, de este homenaje a Amadeo, y también esto de que uno se ha puesto a hablar con la hija, ¿no? Y me dejó la impresión de que, aparte de ser un buen dirigente de fútbol, era una gran persona, y creo que eso era lo que Amadeo, era una gran persona. Y dejó esa gran persona en un club. Muchas veces, la hija me comentaba, Florinda, descuidó un poco la familia por ese club, siguió sueños, llegó rico y se fue pobre. Bueno, el proyecto es, se presentó un proyecto de ordenanza en el año 2017, en el 2018 fue aprobado, y tiene que ver con instalar la estatua de Amadeo Nucheteli frente a la sede del club en la calle Rosario de Santa Fe. Fue aprobada en diciembre del 2018, si no tengo mal recuerdo, pero ¿qué pasó? Después de eso, quedó inconcluso, así que, bueno, llegó a mí el pedido, a través de una nota de agrupaciones, para ver si esto se podía realmente llevar a cabo, y bueno, yo tomé las riendas como para que realmente podamos lograrlo, con la predisposición del viceintendente Daniel Passerini, al que, bueno, le hice llegar esa notificación, y él se puso a disposición de todos, o sea, de la familia, de los hinchas, para que realmente cumplamos este sueño. Igualmente también el subsecretario de Cultura, Federico Raca, también nos ha hecho llegar, que también está a disposición para que esto realmente se concrete. Sigo muy emocionada, la verdad que sigo muy emocionada, muy contenta por este reconocimiento, por fin, por fin porque, bueno, se estaban olvidando del pelado, y no se pueden olvidar de Amadeo Nucheteli, la verdad que no. Mi papá siempre fue un adelantado, entonces es lógico que siga perdurando en el tiempo. Lo que él hizo, su historia, es inigualable, no hay otro dirigente como Amadeo Nucheteli, entonces que perdure en la historia es hermoso, porque, ¿cómo explicártelo? Él hizo todas las cosas bien, y eso a la larga se valora, y es lo que está surgiendo ahora, valorar todo lo que él logró hacer, que es muchísimo para, no para talleres, para el deporte de Córdoba, del interior. Yo siempre digo que mi papá no nos dejó nada, pero nada material, porque la situación a la cual lo llevó su vida fue perder todo, pero la cantidad de cosas que nos dejó él como persona, enseñanza, fortaleza, el seguir adelante, su persona, yo soy la mujer más rica del mundo con todo lo que me dejó mi papá. A ver, era un papá muy especial, era un personaje, pero todo lo que nos enseñó somos las personas que somos, mi hermano Federico, mi madre, somos las personas que somos, gracias a todo lo que mi papá nos dejó. ¡No, no, 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 no!